Hola, 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 uy, uy, muchacho Bueno, hoy realmente como comenté en el video anterior, voy a realizar algo muy sencillo Que es hablar sobre el mouse ergonómico vertical Y hoy traigo una persona especial, el cual nos va a comentar que diferencia o que cosas podemos llegar a encontrar nosotros O que ventajas vamos a encontrar nosotros Entonces sin más dilación, empieza Brian, háblame sobre lo que es el mouse vertical Hola a todos, mi nombre es Brian y tengo un canal en Youtube Sin embargo hoy vengo a hablarte de comodidad Hoy vengo a hablarte de ratones Más concretamente aquellos ratones de carácter vertical Aquellos que realmente no solemos ver, seamos sinceros Estamos acostumbrados a ver ratones de carácter horizontal Los míticos, los de toda la vida, los que se llevan usando desde que se crearon los ratones No es nada raro encontrarse ratones así, de hecho vamos a decir que es el formato estándar Todo lo que se salga de este tipo de ergonomía se considera raro, extraño Algo que no compensa ni siquiera invertir en ello Sin embargo tenemos una opción bastante guay que son esos ratones de carácter vertical Esos ratones que sin lugar a dudas son muchísimo más cómodos que un ratón de carácter horizontal Esto no lo digo yo simplemente por ser un usuario Sino que hay numerosos estudios de gente que realmente estudia las condiciones y carácteres del cuerpo Que nos demuestran como no que un agarre de carácter vertical no favorece muchísimo más que uno de carácter horizontal Sin embargo te estarás preguntando entonces por qué los vemos tan poco o por qué casi no se utilizan Sobre todo en el ámbito competitivo de los eSports Te voy a decir la verdad, la gente no invierte en este tipo de cosas Todo lo nuevo asusta y algo cuando es nuevo es muy muy difícil que reciba todo el apoyo que tiene algo vamos a decir estándar Algo que ya tiene su sitio en el mercado ¿Cómo te quedaría si en vez de tener ese monitor tuviésemos monitores triangulares? Y por mucho que yo te dijese que es mejor para la vista, que te vas a cansar menos o que te va a ofrecer un mejor rendimiento ¿Cuántos de vosotros os vais a animar a comprar un monitor triangular? En este caso el ejemplo es una chorrada pero es para que me entendáis Todo lo nuevo asusta y conseguir inversores en esas ideas nuevas es realmente difícil Por no decir que es una inversión que te la vas a jugar muchísimo Ya que no sabes si vas a recuperar siquiera el dinero que estás invirtiendo Ya que los nuevos proyectos no todos triunfan Por no decir que triunfan muy poquitos en comparación con los que no lo hacen Yo personalmente siempre he sido un consumidor del mítico ratón En este caso es un ratón mediocre pero es para que lo entendáis Los ratones de carácter vertical aunque parecen que están totalmente atrasados en tecnología Han avanzado muchísimo a pesar de que como dije no tienen una fuerte inversión detrás Un ratón como el que estáis viendo aquí de Razer igual tiene una inversión detrás monstruosa Monstruosa, monstruosa, creedme En el propio diseño ergonómico, en el propio láser tiene una inversión de estudio muy muy gorda detrás Eso es sin duda alguna el factor que distingue entre la calidad de los ratones de carácter horizontal Y los ratones de carácter vertical Sin embargo estos ratones verticales se defienden bastante bien Ya hay varios modelos que en estética están muy pero que muy bien Incluso incluyendo como no luces ya RGB personalizadas con DPI personalizados Un ratón de carácter vertical en el que se inviertan muchísimo dinero por parte de una empresa Estoy seguro que despuntaría muchísimo Lo que pasa es que como dije todo lo nuevo asusta Pues si aquí ya tiene mucha razón Actualmente lo que son los mouse económicos gamer Tienen una base totalmente espectacular Porque quiero resaltarlo en el video anterior sobre el mouse vertical Que comenté que es mi último video Hablaba que ese mouse tenía cosas muy peculiares Ejemplo su DPI es totalmente programable hasta 10.000 DPI RGB totalmente modificable y le puedes poner el color que tú más prefieras Entre 16 millones Y además un sensor que totalmente programado por la misma empresa Que es Truce Gaming Y algo que quiero señalar y recalcar es que este mismo mouse tenía su propio hardware personal O sea que era totalmente modificable Y la verdad personalmente Truce tiene una calidad en atención al cliente espectacular De pronto no son las personas más rápidas Pero está garantizada que te van a responder Y si también es verdad que todo el mundo tiene miedo a probar algo nuevo No es por nada y si hablamos de un mouse con más razón Pongámonos en situación Imagina tú tener un mouse Un Logitech G203 Un mouse que es pequeñito Que es preciso Que es bueno Que es calidad precio la verdad Duraste aproximadamente un año con ese mouse Ok ahora cambié modo de mouse Pasó un año El mouse tú crees que era mejor cambiar por uno mejor Y ahorraste y pasó el tiempo y te lo compraste Te compraste uno mejor El G502 Y la verdad Siente que tu desempeño totalmente disminuyó ¿Por qué? Porque este mouse es más grande Porque es más pesado Porque la verdad La palma del agarre no va a ser exactamente la misma Y sientes que Aunque el mouse sea mejor Tu calidad de juego Tu desempeño Disminuyó Pero Después de un tiempo utilizándolo Te adaptas al mouse Y vuelves a tener el mismo nivel Que tenías desde antes Bueno si eso te pasa simplemente Con cambiar un mouse A otro Ya sea un poquito más grueso Y más grande Ahora imagínate cambiar A un mouse que es más grande Y más grueso Y además que en vez de jugar En horizontal Juegas en vertical Una gran diferencia ¿no? Bueno ya hablaré exactamente En mi punto de experiencia O sea ¿Cómo me sentí yo a cambiar De un mouse totalmente horizontal A un mouse vertical? Seré totalmente sincero Y mi reacción también la monté En lo que era mi video anterior En el cual me sentía totalmente incómodo Si es un mouse que te hace sentir más cómodo Si es verdad Pero ten en cuenta que apenas Estás iniciando en el mundo horizontal Vas a encontrar unos que otros defectos Que no te van a gustar ¿Por qué digo defectos? Porque el principal defecto Es que te vas a tener que acostumbrar Y adaptar A algo que nunca habías probado En total Yo mostré que era totalmente incómodo Que totalmente difícil Empezar a jugar con este mouse Pero no era imposible Pasó el tiempo Y además Sigo utilizando este mouse Y no tuve ningún problema Mejoré mi calidad de juego Mi jugabilidad No voy a decir que Alcancé El punto Más óptimo Y preciso En lo que es En Mi nivel de juego Porque apenas Tengo un tiempo Muy muy corto con él Pero estoy seguro De que si llego a pasar Más tiempo Con este mouse Cambiaría Todo esto Alcanzaría El mismo nivel Que tengo con los mouse Horizontal Sería igual de preciso Y no tendría ningún problema La verdad Simplemente En una semana Avancé mucho De lo que yo iba a pensar Ya que es un mouse Totalmente diferente A lo que uno Está acostumbrado a utilizar Entonces Sigamos con Brian Y vamos a ver Qué más nos comenta Te estarás preguntando Entonces Cuáles son las principales Ventajas De tener un ratón De carácter vertical Y no de carácter horizontal Una de estas ventajas Es que la mano Está completamente encima Del ratón Es decir Está reposando Sobre él No está en completa tensión Como podemos estar En un ratón De carácter horizontal Sino que descansa La mano encima de él Otra cosa que conseguimos Es que la muñeca No esté doblada Sino que esté Completamente horizontal Una posición Más que normal Para el cuerpo humano Otra cosa que conseguiremos Es que el antebrazo No esté en tensión Con el aire Cuando estamos jugando aquí Es lo más normal Tener el antebrazo levantado No que esté apoyado Sobre la mesa Para que no nos dificulte El movimiento Sin embargo En los ratones De carácter vertical Sí que podemos tener El antebrazo Completamente apoyado En la mesa Que lo vamos a poder mover Con total libertad Cosa que se va a notar mucho Si jugamos Sobre todo Muchísimas horas al día Te invito Como no A que realices por ti mismo O ti misma Estudios Que busques por internet Estoy seguro Que te vas a sorprender Con todas las ventajas Que te puede ofrecer Un ratón de carácter vertical A uno de carácter horizontal Por lo tanto No temas de las cosas nuevas Porque muchas veces Lo nuevo Lo pega duro Y se convierte En lo siguiente estándar Quien sabe Igual de aquí a 5 años Vemos a profesionales Con ratones verticales Ojalá Sería curioso de ver Como no Ver como pasamos De horizontal a vertical Absolutamente todos En el mercado Estaría genial Por mi parte Nada más Aquí me despido Espero que te haya gustado Y nos vemos en el siguiente Te invito a que te pases por mi canal Si esta información te ha gustado Ya que está repleta de cosas así Abur Ok Gracias Priam por tu comentario La verdad es verdad Sería muy curioso pasar De que No sé En 5 años Como dice él Pasemos de un ámbito Totalmente diferente Horizontal a vertical Y veamos que sería muy común Comprar un mouse de esto O ver canales de YouTube Donde también utilicen estos mismos Aunque no sé Como se dice Es muy raro Que algo como esto pase Ya que estamos muy acostumbrados Vamos a utilizar lo horizontal Bueno yo creo que este sería el video De esta semana Si te gustó Por favor suscríbete Y regálame un like Además el canal de Priam Va a estar en los comentarios Y igualmente Si lo quieres buscar Búscalo como Soy Priam Entonces hasta la próxima Y chao Te quiero decir algo Para empezar Mi canal Suscríbete Regálame un like Coméntame que no hay ningún problema Yo creo que esto va a ser Un buen Un buen Y excelente video Ok Y además aquí está mi Instagram Como pueden ver Yo en mi Instagram Publico ya fotos O cosas Que se vienen a futuro Y aquí te vas a enterar Antes que nadie Entonces ya saben Mi Instagram MRD2 Y me van a encontrar Me sigues Y ya que esta es mi última foto Actualmente Regálame un like Que me ayudaría Mucho no Muchísimo Y pues lo van a encontrar En la descripción Y lo van a encontrar En los comentarios Y si me quieren buscar Ya sabes Ahora si Empecemos con este mouse Muchachos Si me cayeron los muñequitos Y ya se ve mucho Cala por allá atrás Pero bueno Que más se puede hacer Woo